Póngase de pie como Milana. Levante la pelvis al ritmo de la música. Gire ligeramente las caderas. Concéntrese en trabajar su parte trasera. Ligeramente las caderas. ¡Tiempo de descanso! Suba y baje sus piernas activamente. Toque su pie y luego su rodilla. Hágalo al ritmo de la música. Hágalo al ritmo de la música. Hágalo al ritmo de la música. ¡Tiempo de descanso! Hágalo al ritmo de la música. Hágalo al ritmo de la música. Levanta los dedos de los pies al ritmo de la música. Durante el estribillo, trabaja con las manos y levanta los dos dedos del pie a la vez. Haz lo que hace Milana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mueve los brazos activamente! ¡Mantén la respiración! ¡Cambia de pierna cuando se te indique en la mitad de la pista! ¡Suscríbete al canal! 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 Cambia de pierna. Cambia de pierna. Cambia de pierna. Cambia de pierna. Copia la pose de mi lana. Levántese mientras trabaja sus caderas y trasero. Levante sus brazos mientras sube. Levante sus brazos. Levante sus brazos. Tiempo de descanso.